Muy bien, seguimos en esta segunda mañana, día feriado nacional, pero seguimos aquí adelante. Y con invitada, en este caso, le agradecemos la presencia a Fátima Roseto, que es arquitecta y es la ganadora, una de las ganadoras, del concurso que se realizó de proyectos para el Área Recreativa Norte. ¿Cómo estás? Buen día, gracias por la visita. Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, contanos cómo fue pensar, digamos, el Área Recreativa Norte, este espacio. Recordemos que fue un concurso lanzado por la municipalidad y el propio Colegio de Arquitectos. Sí, así es. Para intervenir en un área muy importante de la ciudad, que hoy es un baldío, digamos, pero que es un proyecto de muchos años. ¿Cómo pensar ese lugar? ¿Cómo proyectarlo? Exacto, sí. La verdad que se trata de un área muy importante para la ciudad. Hace muchos años que estamos esperando esta oportunidad de poder empezar a pensar qué sería lo más apropiado que le podemos brindar a la ciudad desde este espacio. Y ya estamos hablando de un recorrido de unos 30 años, ¿no? Y en primer lugar fue intentar poner en valor todo lo que es la naturaleza propia del lugar. Estos espacios quizás están en desuso, tienen quizás como una mirada un poco negativa, porque bueno, tal vez en este momento no tienen infraestructura, pero si uno afina un poquito la mirada, puede empezar a ver cómo aflora la naturaleza propia del lugar. Y eso realmente tiene un valor muy grande, especialmente en nuestro bioma, que es un bioma que está muy alterado por la urbanización, por la actividad agro, que es necesaria también, ¿no? Pero está muy bueno pensar este tipo de espacios en desuso como un santuario para lo que es la flora y la fauna local. A su vez, quizás en todo lo que es el sector de la pampa húmeda, muchas veces pensamos que aparentemente no hay nada. Sí. ¿No? Uno ve como un montón de pastitos. Llanura, la llanura. La llanura misma. Y uno dice, acá no hay nada, no hay nada, no tenemos una montaña, no tenemos un río. Y en realidad, justamente quizás lo que me parecía muy atractivo del lugar es esta invitación a la población en general a afinar un poquito el ojo y empezar a notar que quizás esos pastitos, que son aparentemente todos iguales, si uno mira con más detenimiento, en realidad en este lugar tenemos más de 300 variedades de pastizales, tenemos más de 300 variedades de, perdón, de pastizales son más de mil, 300 variedades de aves, de mariposas. Acá tenemos una naturaleza propia que tiene que ver con nuestro patrimonio cultural. Entonces, bueno, un poco la idea fue empezar a poner en valor justamente eso. ¿Y cómo se hace para crear ese ámbito dentro de la ciudad? Digamos, ¿es posible? ¿Requiere un esfuerzo muy grande en términos operativos, de acciones? En realidad es también un poco lograr aislarlo, digamos, ¿no? Claro, creo que en realidad, en primer lugar, tiene más que ver con una cuestión de ordenamiento. De decir, bueno, vamos a dejar que acá empiece a aflorar un poquito la naturaleza. Claramente, este espacio tiene que servir también para el uso de la población. Entonces, bueno, hay que jugar un poquito con esto de, bueno, vamos a dejar algunos espacios como reserva, ¿no? O otros espacios que estén un poquito más controlados como para que las personas puedan, no sé, tomar mates. Claro. O hacer todas esas actividades que nos gustan. Pero justamente toda esta área no está urbanizada porque se trata de un humedal. Y hoy en día los humedales sabemos que están en el foco de la mirada social. Hay mucha preocupación por su conservación porque estos espacios proveen muchos servicios ecológicos para las personas. Nosotros por ahí no nos damos cuenta, pero captan el agua de lluvia, evitan las inundaciones, brindan justamente un soporte para todo lo que es la vida. Son innumerables los beneficios que nos aportan. Entonces, hay que poner un poquito más en valor todo eso y, bueno, empezar a ordenar y fijarnos que podemos hacerlo parte de lo que es la ciudad y disfrutar de esos espacios. Sí, además recordemos que son 16 hectáreas, ¿no? La zona a intervenir en lo que fue el concurso, la convocatoria, eran unas 16 hectáreas, pero sabemos que lo que es el área recreativa norte en sí abarca muchísimo más. Sí, 200 creo que son. Son alrededor de 200. Pero digo, ya en 16 hectáreas ya tenés este margen para contemplar alternativas, para contemplar un espacio más de uso común, tomar mate, lo que sea, para que la familia se recree y también el espacio de preservación de naturaleza. Es un ámbito grande, como referencia decían, que es como dos parques municipales, digamos, ¿no? Totalmente. Sí, es un proyecto muy ambicioso, pero que realmente podría marcar un antes y un después para lo que es la ciudad. Y bueno, también todo el proyecto va acompañado de una reforestación, digamos, con especies nativas que a la vez todo eso podría brindar un espacio bastante educativo para interiorizarnos con todo lo que es la flora propia de nuestra tierra. Totalmente. Y está bueno que haya resultado ganador un proyecto que tiene esta mirada. Parece que también es interesante eso, ¿no? Sí, sí, la verdad que me sorprendió muchísimo. Pero bueno, evidentemente ya creo que a estas alturas del partido, con todas las cosas que están pasando, creo que, por ejemplo, ya lo que es el cambio climático es algo que no se pone en duda. Creo que todos estamos reconociendo que están pasando un montón de cosas. Y bueno, justamente la preservación de estos lugares es parte de este intento por regular un poco lo que es el clima. Y además de todos los beneficios que nos traería como sociedad y que tiene que ver con nuestra identidad. La identidad del llanur, el cielo y bueno, lo que es los pastizales. Sí, los pastizales y también la cuestión de la fauna, que es muy interesante esto que marcabas, ¿no? El tema de las aves por ahí como principal, pero digamos, hay una fauna muy diversa que se podría recuperar si se quiere o encontrar su ámbito, ¿no? Exacto, sí, porque justamente lo que es el caso de las aves. O sea, necesitan estos pastizales para poder comer las semillitas o para hacer sus nidos. Y realmente hay mucha variedad. O sea, sé, por ejemplo, que lo que es el hinojo viene mucha gente de otras ciudades a hacer observación de aves. Sé que en Venado hay grupos de personas que hacen esta actividad. Entonces, bueno, creo que estaría muy bueno potenciar toda esa mirada. Después, obviamente, todo lo que es infraestructura, como un espacio para recrearse con la familia, juegos para las infancias, todo lo que es deporte, todo eso siempre suma. Y bueno, también el proyecto busca justamente adaptarse a lo que son las costumbres de Venado. Bien. Lo que nos gusta hacer a los venadenses, ¿no? Salir un rato al parque o salir a ver a los artesanos, alguna feria. O sea, nada tan, quizás, tan llamativo, sino algo simple que se adapte a lo que nosotros estamos acostumbrados. Sí, y también que sea realizable en términos económicos. Porque, a ver, en un concurso de ideas uno puede proponer, no sé, montar una torre, lo que sea, una mega obra arquitectónica y de repente se sabe que económicamente no sería algo realizable. Entonces, también está esa mirada desde lo económico. Y lo que estás contando, la base de tu proyecto, uno lo proyecta y dice, bueno, no resulta imposible en términos económicos, ni mucho menos. No, no. Y también siempre buscando un mínimo mantenimiento. Como que si uno trabaja con plantas nativas, claramente ellas ya están adaptadas a este lugar. Entonces, eso implica mucho menos esfuerzo para que esté en condiciones. Entonces, bueno, me parece algo bastante estratégico. Creo que va por ahí y que, de hecho, siento que hay como una tendencia en general a revalorizar lo nativo. Hay muchos viveros especializados hoy en día. No es algo que sea tan inexplorado, digamos. Ya hay otros antecedentes. Especies nativas que hoy están un poco ausentes, digamos, han perdido terreno con otras o están, digamos. Mirá, para mí en general todas las nativas están prácticamente ausentes. Si prestamos atención, o sea, bueno, justamente lo que es el cultivo, dejan muy pocos espacios para que pueda aflorar lo natural. Entonces, ¿qué lugares quedan para que crezcan las nativas acá? Y en general son los bordes de las rutas, son las banquinas de las vías del tren, quizás los bordes de los canales de agua y justamente los humedales. O sea, mucho más que eso no hay. También me gustaría resaltar que hay un proyecto muy interesante que se trata de un corredor biológico en todo lo que es la autopista, me parece que es Rosario Córdoba, donde por ley se dejan unos 50 metros de la banquina sin mantener... Se mantiene una parte y la otra se deja que aflore los yuyitos propios del lugar y eso genera un corredor biológico. Eso permite que un montón de animalitos puedan tener su hogar, por así decirlo. Sí, 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 su hábitat natural. Exacto. Entonces creo que donde tengamos la oportunidad hay que preservar lo que crece. Bien. Después, bueno, sí, hay un montón de especies nativas, no sé, yo me sé de los nombres no científicos, ¿no? Pero, no sé, el pasto colorado, la famosa rama negra, maripocero, hay arbustitos, leñosas, pastizales, y la verdad es que algunos tienen hasta incluso un valor ornamental muy lindo. Sí, sí, totalmente. Y esto cómo sigue, digamos, pasó el concurso, vino la premiación, hay una instancia posterior de consulta, todavía no está muy claro cómo... Bueno, ahora justamente todos estos proyectos, tanto los proyectos ganadores como todos los participantes, están en manos de lo que es el municipio. Y, bueno, desde el municipio van a seguir trabajando todo esto, también, bueno, se van a empezar a juntar, digamos, recursos económicos para poder ejecutarlo. Y, básicamente, está ya en manos de lo que es la municipalidad, el desarrollo del proyecto. Se supone que va a seguir una instancia de consulta con profesionales. Sí, sí, hay muchas... Sí, hay comisión, algo... Exacto, hay intenciones, ¿no?, de ir integrando tanto a los profesionales como, digamos, todo lo que es urbanístico siempre involucra muchísimos actores sociales, desde la gente que está en el lugar, que vive en el lugar, hasta profesionales tanto de la arquitectura como de otras áreas. Es todo muy interdisciplinario. Yo creo que seguramente van a ser un muy buen trabajo en empezar a profundizar en lo que fueron los proyectos presentados. Y seguramente van a sacar lo mejor de cada proyecto para lograr el mejor resultado posible. Claro, por eso también hay que destacarlo, que no es que el proyecto va tal cual a implementarse, sino que, de hecho, se eligieron dos proyectos ganadores, un tercero con una mención especial, pero que, en realidad, de cualquiera de ellos, el municipio puede extraer alguna idea y para llevarla a cabo, digamos, como que también el proyecto definitivo todavía está en construcción, digamos, ¿no? Totalmente. Sí, va a quedar seguramente un largo camino por recorrer, pero creo que todo esto va a ser muy positivo para la ciudad. Y no olvidemos que es un proyecto muy grande, muy ambicioso, y que puede cambiar mucho la vida de los venadenses. Sí. No, imaginémonos ir del punto A al punto B en Venado Tuerto por este parque. Realmente sería una gran experiencia. Recordemos que está ubicado, esto es, desde la Ruta 8 hasta Chapuis, desde Luz, Enhoff, más o menos, o... Lo que fue el concurso de ideas es, desde Ruta 8, la otra calle se llama Luz, Enhoff, hasta más o menos lo que es Lisandro de la Torre, un poquitito más. Bien. Unos 300 metros más, 400 metros más. Bien. Creo que la cancha de Avellaneda es la que está al lado. Queda ahí en el medio, sí. Sí, sí, sí. Es un área muy compleja, donde hay muchos buzos del suelo, entonces un espacio así generaría, armonizaría mucho al lugar. Sí, ni hablar, a ver, por lo pronto uniría a la ciudad, que hoy tiene como un corte ahí en el medio, ¿no? Exacto. Ese espacio genera como un gran baldío, un corte que no... Sí, sí. Igual me gustaría rescatar que, si bien el espacio está en desuso, está bastante bien mantenido, y durante lo que fue el proceso de realizar el proyecto, me dediqué a ir al lugar y pasar tiempo ahí, y me sorprendía que, bueno, la gente usa mucho el espacio. Van con su auto, instalan la reposera, se sientan debajo de un árbol, disfrutan del lugar. Así que, bueno, me parece maravilloso, ojalá se pueda potenciar. Claro, potenciar lo que esté en las condiciones ideales para disfrutarlo de esa manera. Para disfrutarlo más y mejor, sí. Buenísimo. Bueno, buenísimo. Que, además, esto entre en un debate ya más directo, más fuerte, y con la intención de concretar las acciones, digamos, para definitivamente transformar este espacio, ¿no? Porque, bueno, el proyecto de la área recreativa norte integral, digamos, también es como infinito, ¿no? Ahí como un... Se puede hacer de todo, ¿no? Sí, es un proyecto muy grande y hay muchísimas posibilidades. Y esto incluye también un espejo de agua, podría... En este tramo, ¿están las condiciones hidrológicas ahí también para...? Claro, en realidad hay un canal que fue realizado por el municipio como para encauzar un poco el agua, pero estamos hablando de un área inundable. Claro. O sea, se puede generar un espejo de agua. En este momento sabemos que hay sequía. Sí, hay sequía complicadora, pero... Pero, bueno, seguramente van a venir momentos de más lluvias donde ese canal se desborde un poco, ¿no? Pero, bueno, es justamente la característica de ese lugar y es parte de su belleza. Bien. Bueno, Fátima, felicitaciones una vez más por la distinción, por el proyecto que elaboraste y que termina siendo reconocido. Bueno, y ojalá que te sigan convocando, digamos, para seguir discutiendo y avanzando, ¿no? Para el avance. Ojalá que sí. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Vamos a una pausa, ya venimos.